Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 177 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur I, Comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias UR I, en representación del Comandante PNP Emilio Valverde Morales, el Teniente José Valle Rondón. Comisario de San Antonio Mayor PNP, en representación del Mayor Jorge Barrante Zambrano, el Capitán Noé Muñoz Arianda. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. En representación del Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Obteniente Helmut Blondet. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Ay, corón, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Con el corón reglamentario damos por instalada la sesión. Y vamos al informe técnico acostumbrado de nuestro secretario, el señor Augusto B. García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Vecinos que nos sigan por Miratev, un muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Que continuamos con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participan una serie de unidades policiales como son la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincri, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón de Emergencia Motorizado Los Halcones. Asimismo, continuamos ejecutando los operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Bastas de engaño, obras de construcción civil, taxistas dormitando, rocojo de parantes, protege tu parque y otros operativos que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Asimismo, quiero informar de que todos los fines de semana, en su oportunidad, el comisario Miraflores nos informará. Se vienen haciendo unos mega operativos con una buena cantidad de efectivos policiales y con la Gerencia de Seguridad Ciudadana para los apoyos correspondientes en las diferentes áreas del distrito de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Antes de darle el uso de la palabra al señor comisario de la Comisaría Central de Miraflores, al comandante segundo, Piero Lapadilla, yo quería hacer un comentario. Algunos vecinos, durante la semana he estado haciendo algunas visitas a distintas zonas del distrito y me han pedido mayor refuerzo de seguridad en algunos lugares, como por ejemplo las cuadras 2 y 3 de Mendiburo, en Santa Cruz, en la zona de Arica, cercano a la calle Santa María, en el entorno del colegio Carmelitas, en San Antonio, y en la zona de Rosedal, calles Hildenmeister y Aledañas. Esos son pedidos expresos de algunos vecinos. Y con relación a los temas del corredor azul, ayer en la noche he estado con un grupo de vecinos que están muy preocupados en la zona de Armendariz, lo comenté la semana pasada acá, no hay posibilidades de que los vecinos puedan cruzar. Necesitamos policía de tránsito en la zona, sobre todo en las horas pico. Están reclamando de que no pueden cruzar las calles por la fluencia de buses, por la llegada de otros conectores, como son algunas combis. Y la verdad que ayer a eso de las 7 de la noche, viendo con estos vecinos, es insoportable la cantidad de vehículos que llegan, y no hay posibilidad de cruzar de un lado al otro. En la cuadra 5, concretamente, de lo que es Armendariz. Entonces, tenemos que intervenir ahí en esas zonas. En las primeras que he mencionado, más seguridad. Y en la última que he mencionado, Armendariz, ayuda con el tema del tránsito. Tema de fluidez vehicular y tema de ayuda de cruces para los vecinos. De verdad que es una zona crítica. Hay muchísimos reclamos ahí con relación a la efectividad del Corredor Azul. Hoy voy a llamarlo de nuevo al señor Gustavo Guerra García, para pedirle una solución definitiva para la zona, porque la verdad que las propuestas que hay para ese lugar son propuestas muy malas, y hay una gran afectación a los vecinos, y eso yo no lo voy a permitir que la calidad de vida de los vecinos se vea afectada en una zona como es Armendariz. Pero pido el concurso de la Policía Nacional, concretamente al comandante Montaldo acá, a quien le pido participación en esa zona. Es necesario, mientras que se toman algunas medidas de reubicación, diría yo, del paradero final. Tenemos un gran problema hoy en día acá en Miraflores, y ese problema ha sido generado por Lema Metropolitana. Ese problema está dado en dos aspectos. El primero es que los vehículos que venían por la Costa Verde han sido derivados a los malecones. Hay mucho tráfico ahora en los malecones. Y el segundo problema es que el Corredor Azul está mal planificado, y esa mala planificación del Corredor Azul está trayendo consecuencias, y consecuencias que tienen que ver desde el flujo vehicular hasta situaciones indeseadas en las calles, como acosos sexuales callejeros, o intentos de arrebatos de carteras, de billeteras, celulares. Por eso llamo la atención con esta situación y pido que se redoble el esfuerzo, tanto policial como el serenazgo en esta zona del Corredor Azul. Aprovecho que está llegando también la doctora Gloria de los Ríos. El otro día, conversando con algunos padres de familia del Colegio Sipión Yona, me dicen que tienen algunos problemas serios con relación al trato de alumnos en el colegio. Yo le pediría que, por favor, se pueda ver eso, porque los padres de familia de la zona de Santa Cruz están muy preocupados porque sienten que los manejos de la dirección no son los más adecuados. Para mayor detalle podríamos conversar después, en todo caso, o yo le pediría que se haga algún tipo de indagación en el mismo colegio Sipión Yona. Bien, eso era lo que quería decir. Ahora sí le damos el uso de la palabra al señor comandante Segundo Piero Olapadilla. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Miembro del CODISEC. Tenga ustedes buenos días. Cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la Comisaría de Miraflores durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2014. En el discurso de esta semana hemos tenido cuatro personas detenidas, concretamente el día 12 de septiembre fueron detenidos cuatro ciudadanos extranjeros, tres de nacionalidad colombiana y uno venezolano. y responde a los siguientes nombres. Daniel Antonio Guerra Díaz, Jairo Andrés Macheche Polaña, Wilmer José Díaz Leal y Julián Rodríguez Pinzón. Estos ciudadanos fueron detenidos por encontrarse inmersos en la Comisión del Delito contra el Patrimonio, estafa. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidos. De otro lado, se han impuesto 20 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. De igual forma, el día 12 y 13 con el concurso de personal policial perteneciente a diversas especialidades, y con la participación de los serenos, se puso en ejecución la Orden de Operaciones Boulevard 2014, estableciendo los servicios en la calle Bonilla, Las Pizas, Bellavista, Berlín, donde se pudo notar la presencia policial y el control de identidad. En la cuadra 4 de Berlín, se puso en ejecución la Orden de Operaciones Alcoholemia 2014. En los dos días, hemos intervenido a 26 personas que dieron positivo para la prueba de campo. obviamente fueron conducidos al Policlínico de Chorrillos para la extracción de la muestra de sangre, de los cuales 11 personas superaron el 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. En igual forma, se cubrieron diversos servicios y continuamos en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana los días viernes y sábado realizando los operativos que he mencionado. Muchas gracias, señor alcalde, eso es lo que tengo que informar. Muy agradecido, señor comandante, no sé si hay alguna pregunta en mesa con relación a lo dicho. Si no la hay, le vamos a dar el uso de la palabra al señor representante de la Comisaría de San Antonio. Adelante, por favor. Señor alcalde, muy buenos días. Señor comité, muy buenos días. La producción del día 12 al 18 de la Comisaría de San Antonio se han realizado cuatro operativos programados por el Comando Institucional con participación de personal policial de diferentes unidades obteniéndose como resultado una persona con requisitoria, responde al nombre de Jonathan David Gómez Espinosa de 27 años puesto a disposición de la división de requisitorias para ser derivado al juzgado correspondiente. Asimismo, se han puesto tres papeletas de infracción y se continúa con el patrullaje preventivo y los operativos se realizan en coordinación con el área 3 de seguridad ciudadana. Es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias por la intervención. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro miembro del comité que quiera hacer algún tipo de exposición? ¿Sí? ¿Quiere hacer un comentario el señor Carrera? ¿Sin el audio por un tema de seguridad? Sí. Sí, vamos por favor a pedir al señor Carrera a cortar el audio y una vez que esté cortado me avisan, por favor. Gracias. 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 Mientras que se va preparando el jefe de área número 1. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODISEC. Lo que acaba de manifestar el representante de las juntas vecinales de la municipalidad, me parece que nosotros estamos trabajando en conjunto, lo cual está dando muy buenos resultados. Nuestras comisarías están abiertas las 24 horas del día. Felicito al señor Fernando, pero me parece, no sé, de acuerdo a lo que yo veo, señor Fernando, podríamos conversar podríamos conversar y también acercarse a los comisarios y manifestar estas medidas de prevención, ¿no?, para que ellos no hagan el plan de acción. Nosotros, por ejemplo, como juntas vecinales, lo que estamos realizando es de acuerdo a lo que manifiestan los vecinos. Por ejemplo, las dos comisarías hemos hecho el patrullaje integrado, la Policía Nacional del Perú, los serenos y los vecinos organizados. En esta oportunidad, señor alcalde, la comisaría de Miraflores hemos hecho un patrullaje en la calle de las Pisas. estuvo comandado por el comandante de la comisaría de Miraflores, el comandante Pierola, y en la comisaría de San Antonio, comandado por el capitán encargado de la comisaría. En la calle de las Pisas ha pedido de los vecinos. Como juntas vecinales, nosotros hacemos las medidas de prevención y la parte de acción lo hace la policía y serenazgo. Como medidas de prevención, nosotros, los vecinos coordinadores, hemos pasado por la calle de las Pisas repartiendo las medidas de seguridad o de prevención. Ahora, disculpe usted si me permite un poquito, he tenido la oportunidad de haber empezado este trabajo hace años atrás y me trajo el recordar de que cuando nosotros fuimos con el comisario y el señor alcalde a la cabeza justamente también porque los vecinos manifestaban que teníamos muchos problemas en la calle de las Pisas. En esa época lo que nosotros vimos era que la gente de la calle de las Pisas eran gente un poco agresivas. Tan es así que el señor comisario dio bastante protección al señor alcalde. tuvimos impases pero se solucionó y en esta oportunidad que he vuelto que Dios me ha dado esta oportunidad de regresar nuevamente a la calle de las Pisas lo que he observado es de que he visto más orden los como se dice el tipo de gente que había ya no eran jovencitos lógico había pero más eran turistas gente adulta con bastante respeto y los vigilantes al principio un poco temerosos nos dijeron de que nosotros no podíamos pasar un momentito ¿quiénes son? Entonces les explicamos que éramos vecinos miraflorinos y que simplemente estamos dando repartiendo las medidas de prevención nos dijeron adelante pasamos la gente muy educada muchísimas gracias muy amable ¿quiénes son? les dijimos que quiénes éramos ¿no? éramos los vecinos miraflorinos comprometidos con la seguridad la policía nacional del Perú y serenazo luego de pasar nos fuimos hasta ¿cómo se llama? señora Carmela yo le pediría brevedad porque nos va ganando el tiempo y yo acabo de recibir un mensaje que voy a tener que salir en cinco o seis minutos ya señor alcalde muy bien entonces para concluir por favor hicimos ese trabajo también en San Antonio nuevamente regresamos a la calle de las Pisas ahí el comisario encargado se llevó a dos motos motos lineales a la comisaría en donde les han dado las medidas las pautas seguramente de prevención eso es todo señor alcalde bien muchísimas gracias por su intervención intervenciones todas muy valiosas por cierto y que sirven para poder tomar conciencia de ciertas realidades del comité distrital de seguridad ciudadana vamos entonces a la exposición del área número uno adelante por favor señor Peralta señor miembro del CODIC vecinos que nos siguen a través de MiraTV buenos días el área uno ha realizado las siguientes actividades del 12 al 18 de septiembre 2014 charlas de orientación y capacitación esta semana hemos visitado el colegio primario Rebeca Carrión ubicado en la mar 590 con la finalidad de orientar a los escolares de cuarto quinto y sexto grado indicándoles sobre las medidas de seguridad que deben adoptar ya sea cuando transiten por la calle o en sus hogares se les entregó volantes con los números de seguridad ciudadana continuando con el programa basta de engaños en el parque Villena Rey se orientó a 16 trabajadores del hogar orientando sobre la movilidad de la estafa y roba a través de llamadas telefónicas y se les hizo entrega de volantes con los números de serenazgo esta semana hemos visitado 15 locales comerciales con la finalidad de orientar sobre el uso y manejo del sistema alarma silenciosa POS y medidas preventivas de seguridad que deben adoptar con apoyo a la policía nacional se continúan orientando a cambistas autorizados en la vía pública sobre las medidas preventivas que deben adoptar antes, durante y después de la realización de sus labores así como recomendaciones para que estén en contacto permanente comunal de serenazgo y policía nacional servicios especiales se continúan con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias y templos del área 1 seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y salida de los alumnos en las calles y avenidas con los restaurantes de gran afluencia público tamborilleros en el parque María Reis el domingo 14 de septiembre se nombró 6 serenos con el apoyo de 8 efectivos de los corón verde a las 20 horas se procedió al retiro de 20 personas sin novedad óvalo Gutiérrez se continúan en el servicio de las 24 horas atención en el módulo Santa Cruz las 24 horas de esta semana se ha brindado 15 atenciones seguridad en los malecones seguridad en los puentes en el sitio de cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas el domingo 14 de septiembre en el parque de Homozola se llevó a cabo el programa adiestrando mi mascota de 9 a 13 horas a cargo de la brigada canina asistiendo a 250 vecinos y adiestrándose de 120 canes seguridad en la plena de la jurisdicción las 24 horas se continúa con los operativos en la zona de Santa Cruz con el apoyo penal de la policía del escuadrón verde a bordo de las unidades de serenajo operativos esta semana hemos realizado los siguientes operativos operativos en obra de construcción en apoyo de la comisaría de Milafroy y el escuadrón de emergencia sur esta semana hemos visitado 7 obras de construcción verificando antecedentes y adquisitorias en un total de 165 trabajadores sin novedad operativos motos lineales esta semana en apoyo efectivo de la comisaría de Milafroy se intervino 118 motos lineales y se puso en posición de la comisaría de Milafroy cuatro motos por no contar con licencia de conducir operativos de vehículos mayores en apoyo al efectivo de la comisaría de Milafroy se intervino a 128 vehículos con unas polarizadas se puso en posición de la comisaría de Milafroy seis vehículos dos por no contar con SOBAT uno por no contar con documentación y tres por infracciones de reglamento de tránsito comercio ambulatorio informal hemos realizado ocho operativos orientando a retirarse a 22 vendedores ambulantes lavadores de vehículos hemos realizado seis operativos y se combinó a 14 personas que se dedican a lavado de vehículos en la vía pública recicladores hemos realizado seis operativos y hemos combinado a 12 personas que se dedican al reciclaje patrullaje integrado con serenazgo de San Isidro se han realizado en los siguientes días el viernes 12 de septiembre en la avenida Arequí Paramburú el lunes 15 de septiembre en el parque Mora a las 10 y 12 horas ese mismo día en el Ovalo Gutiérrez 18 a 20 horas el miércoles 17 de septiembre en el parque Mora a las 10 a 12 horas y el jueves 18 en el parque Mora a las 10 a 12 horas taxistas dormitorios en la vía pública esta semana hemos orientado un total de 16 taxistas operativos con parantes de base de cemento esta semana hemos recogido un total de 54 parantes con base de cemento abandonados en la vía pública operativos cachineros durante esta semana con el apoyo de la penal policial en relación con la penal de fiscalización y control hemos realizado cuatro operativos en el Ovalo Gutiérrez y alrededores identificando y retirando a las personas que se sigan a la compra y venta de prendas de dudosa procedencia intervención resaltante el lunes 15 de septiembre hemos tenido una intervención en la calle Torre Ugarte con la avenida La Mar retención de un sujeto por robo de cartera encargos esta semana se ha establecido un servicio de la 24 horas en la calle de Santa María cuadras 1 y 2 y ronda constante por la unidad se ha reforzado al patrullaje por Lóvaro Morales Barros a fin de evitar la presencia de gente de malvivir en el interior del óvalo en el Parque Naciones Unidas se ha nombrado servicio con la finalidad de evitar la presencia de derivadores o consumidores estupefacientes así mismo durante esta semana se ha instruido a los serenos el área 1 un total de 300 efectivos reiterándoles sobre la función que cumple el sereno el trato con el vecino y la prevención de accidentes y las técnicas de patrullaje ese es todo doctor con referencia al área número 1 muchas gracias acá tengo yo un par de comentarios que quería hacer tenemos que seguir actuando con relación a la presencia de los tamborilleros en el Parque de María Reyes ahí hay y no es ningún secreto personas que consumen drogas y llevan drogas venden drogas en la zona hay que seguir actuando de la mano con el escuadrón verde además que generan otro otro impacto más cual es que al tocar los tambores perturban la tranquilidad de los vecinos de la zona yo tengo vecinos que se quejan que me dicen como es posible que entre 4 y 8 de la noche todos los domingos tengamos esta gente con un supuesto culto de adoración a la tierra y eso no es ningún culto ni es ninguna adoración sabemos que es lo que están buscando ahí pero hay que seguir con ese trabajo y hay que seguir con un trabajo de insistencia pero con mucha delicadeza porque no quiero tampoco que esto se vuelva una suerte de reacción como ocurrió en la gestión anterior que fue muy mal manejado el problema en esa zona yo siento que estamos avanzando muchísimo y que esta gente poco a poco está dejando de venir tan masivamente a la zona como venían antes pero hay que continuar y el otro tema que es un asunto que acabo de ver que continúan con los operativos de construcción civil quiero llamar la atención a todos los jefes de área porque he estado visitando algunas construcciones de manera inopinada y haciendo algunas preguntas yo en las construcciones y me hago con algunas sorpresas ingratas para mi que algunos de los capataces o quienes manejan las construcciones me dicen que los operativos en las construcciones son operativos muy superficiales y no es un solo lugar donde me han dicho esto sino son varios lugares donde me mencionan que a veces llegan y preguntan cuántos operarios hay pero ni siquiera piden la relación exacta de todos los operarios en algunos sitios sí se pide la relación se verifica se constata si hay algún tema de requisitoria pero hay construcciones donde me han dicho que llega el supervisor pregunta cuántos hay llena una planilla y se van entonces oído a la música ojo señores jefes de área control con sus supervisores control con la gente que está haciendo los operativos porque es muy fácil que una persona de un nivel de esa naturaleza que hace el operativo venga y nos traiga cierta información que de repente no sea una información del todo fidedigna así hemos pasado hemos encontrado 22 obreros ninguno tiene RQ perfecto entonces asumimos eso y lo traemos como un tema de la estadística aquí al comité hay que tener la certeza y por lo que me han dicho en estas construcciones no se está actuando con mucha rigurosidad entonces por favor pediría a los tres jefes de área ya que se ha tocado ahora el tema de los operativos de construcciones a los tres jefes de área que con sus supervisores hagan un recuento y que se vea con toda certeza de que se está haciendo las cosas bien cuando yo llego a algún sitio y pregunto y me dan una información yo puedo pensar que el que me está dando la información me ha respondido por salir del paso pero cuando voy por lo menos a tres lugares tres de las distintas áreas y ahí me comentan que el operativo es un operativo muy pasadito por agua tibia ya me preocupo pues no quiere decir que hay alguien que no nos está diciendo las cosas como tendrían que decirnoslas entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros tenemos una foja muy buena de trabajo y muchas veces yo lo he comentado que si la foja se mancha con un puntito una hoja blanca y se mancha con un puntito ya se manchó no necesita estar manchada rayonada lo que no podemos nosotros permitirnos es que alguien no esté haciendo bien el trabajo y es a veces eso algo que puede suceder en instituciones por eso que yo quiero que haya este control de los jefes de área de los supervisores y así sucesivamente a todos los niveles para que no nos vayan a dar una información que no es la adecuada muy bien esto es para las tres áreas yo lamentablemente como he anunciado tengo que salir tengo una convocatoria que me acaban de hacer y voy a pedirle al señor gerente municipal que continúe con digamos manejo de la de la sesión y continuaremos con las otras exposiciones que tenemos al área 2 señor Valenzuela por favor puede ir a tomar su posición y después iremos al área 3 muchas gracias señor Peralta permiso buenos días adelante señor Valenzuela con su exposición señor alcalde señores miembros del codice vecinos milafroninos buenos días el área 2 del 12 de septiembre al jueves 18 de septiembre ha realizado el siguiente trabajo se continúa con la capacitación a los cambistas formales sobre las medidas de seguridad en previsión de ilícitos se continúa con la charla de seguridad a los conserjes como parte del programa basta ya de engaños se impartió charlas preventivas de seguridad a trabajadoras del hogar sobre moral de estafa robos a través de llamadas telefónicas dichas charlas se impartieron el día viernes 12 de septiembre a las 17 en el parque Melitón Porras habiéndose orientado a un total de 20 trabajadoras del hogar haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la central alerta Miraflores se continúa impartiendo charlas sobre medidas de seguridad a las farmacias se les orienta sobre las medidas preventivas de seguridad haciéndoles entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa post se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 8 vendedores en los kiosos formales solicitándoles siempre su colaboración de informar cuando vean vehículos o personas sospechosas se impartió charlas y se entregó trípticos informativos de cómo prevenir la extorsión en los alrededores del parque Kennedy y la iglesia Virgen Milagrosa se impartió charlas a un total de 200 alumnos conectados por la seguridad de la fundación Motorola Solution en los siguientes centros educativos colegio americano colegio Rebeca Carrión colegio Alfredo Salazar dichas charlas se impartieron los días 9, 15 y 16 de septiembre del presente año los días 16 y 17 de septiembre de 14 y 30 a 15 y 30 horas se impartieron charlas al personal de choferes motorizados y tácticos del área 2 sobre medidas de prevención reglas de tránsito trato al público y reglas de cortesía en el auditorio de seguridad ciudadana cito en la avenida Arequipa 52, 25 operativos personal de Serenago de apoyo a la policía nacional han realizado los siguientes operativos operativos de construcción civil habiéndose intervenido 5 constructoras a un total de 129 trabajadores dichos operativos se realizaron los días 15 17 y 18 de septiembre del presente año operativo de motos lineales y vehículos con lunas polarizadas personal de Serenago en coordinación con el comisario Miraflores como antes segundo Piero Lapadía realizaron un operativo de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas habiéndose intervenido un total de 26 motos y 20 vehículos polarizados poniéndose a disposición dos vehículos por infligir al reglamento nacional de tránsito operativo cápsula personal de Serenago en coordinación con el comisario Miraflores inició el operativo de cápsula recorriendo las distintas zonas críticas de todo el área 2 con la finalidad de prevenir robos en la vía pública y la identificación de personas en actitud sospechosa dichos operativos se realizaron los días 11, 13 y 15 de septiembre del presente año mega operativo de alcoholemia personal de Serenago de apoyo a la PNP en coordinación con el comisario segundo Piero Lapadía de 23 a 04 horas realizaron un operativo de alcoholemia y vehículos con lunas polarizadas en la calle Berlín con recabarren dichos operativos se realizaron los días sábados 13 de septiembre del presente año operativo de lavadores de vehículos de lavadores en la vía pública personal de Serenago en coordinación con los efectivos de la PNP escuadrón verde realizaron dos operativos de lavadores y consumidores de sustancias tóxicas en la vía pública así como la orientación a diferentes locales nocturnos para que adopten medidas de seguridad en prevención de ilícitos dichos operativos se realizaron los días 12 y 13 de septiembre del presente año operativo de captación de menores personal de Serenago en coordinación con la capitana comisario de la comisaría de la mujer Mayra Espinosa Larcón de 23 a 01 horas dieron inicio al operativo de menores en estado de abandono dichos operativos se realizaron en el Parque Salazar y Centro Comercial Larcomar captándose a tres menores en estado de abandono operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos de taxistas dormitando en la vía pública habiéndose intervenido a un total de 61 taxistas orientándose al retiro de recicladores informales los días 16 y 17 de septiembre se continúa con el servicio de los puentes y acantilados esta semana en horas de madrugada se realizó el operativo de puentes y acantilados para orientar y combinar a personas de mal vivir que quieran dormitar en los acantilados a que se retiren parantes con base de concreto los días 14 16 y 17 de septiembre en horas de la madrugada se realizaron el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 14 parantes servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana orientación al retiro de personas de mal vivir en Grau Benavides cuadra 2 en los acantilados de la bajada Armendariz se continúa prestando servicios en el puente nuevo en la bajada balta y en el puente de bajada a las playas en prevención de robos y asaltos se continúa con los operativos nocturnos en la pasaje Porta pasaje San Ramón y calle Berlín con el apoyo de la unidad canina el personal Seguay continúa prestando servicios en la zona de microcentros parques y malecones se continúa prestando servicios y apoyo en los centros educativos Manuel Bonilla Aurora Tording de Castro Iglesias cito en pasaje Blondé cuadra 1 el día viernes 11 de septiembre a horas 17 y 15 personal de Serenago hizo entrega de un celular marca Motorola color negro a la señora Pascuala de 35 años que lo había extraviado el día jueves 11 de septiembre a horas 14 y 23 por las inmediaciones de la avenida La Paz cuadra 12 quedando agradecida por el gesto y la buena actitud del personal el día lunes 15 de septiembre a horas 16 y 40 personal de Serenago de apoyo a los bomberos rescataron una persona identificada como Eric Banda que minutos antes quedó atrapado en el interior del ascensor del edificio ubicado en 10 canseco 150 agradeciendo el gesto y la pronta acción del personal el día miércoles 17 de septiembre a horas 15 y 15 pero no antes de Serenago hizo entrega de un celular marca Alcatel color negro al señor Kevin Paul de 30 años que lo había extraviado el día miércoles 17 de septiembre a horas 1 y 37 por las inmediaciones de pasaje porta cuadra 1 quedando agradecido por el gesto y la buena actitud del personal intervenciones meritorias el área 2 ha tenido una intervención meritoria el día lunes 15 de septiembre a horas 11 y 30 profesionales de Serenago de apoyo a la PNP intervinieron en el interior de una bodega ubicada en calle Ramón Zavala 288 a un sujeto identificado como Edwin Velázquez Castañeda que minutos antes quiso estafar con 100 nuevos soles a la señora Sara Isabel Tiburcio fue puesto a disposición fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas Berlín Esperanza Bonilla con personal del Escuadrón Verde de la PNP asimismo se continúa el servicio en la calle porta cuadra 1 con la finalidad de evitar presencia de gente de mal vivir eso es todo hasta el momento señor alcalde señor gerente municipal ok muchas gracias el señor Pinza por favor del área 3 señor gerente municipal integrante del COISEC vecinos de Miraflores muy buenos días la exposición del día de hoy 19 de septiembre de 2014 es la siguiente se continúan nombrando servicios en las iglesias bioferia y puentes en los turnos de tarde así como continúa el patrullaje integrado con la Comisaría de San Antonio Escuadrón Verde del Escuadrón Los Salcones y con el serenazgo de los distritos de Barranco Surquillo y Surco entre las actividades se llevó a cabo una reunión con los vecinos de la zona 13D en el parque Rosalía Lavalle donde se trataron temas sobre la campaña basta de engaños para prevenir que las trabajadoras del hogar sean sorprendidas así como también cómo proceder ante las llamadas extorsivas y de la campaña Cuida tu parque por intermedio de la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Ríos se han instalado seis nuevos POS en los siguientes lugares tienda comercial de Caminxac Radio Sac Comezca Vía Luz Sac Doit y Starbucks todas estas instalaciones se han hecho en coordinación y verificación con la central alerta Miraflores nuevamente nuevamente se puso en ejecución el trinomio municipalidad PNP y vecinos organizados al salir en un patrullaje integrado por la zona de San Antonio en esta oportunidad se visitaron centros comerciales que tienen el sistema delivery para hacer las recomendaciones del buen manejo de las unidades móviles y evitar así comentarios negativos de los vecinos por el mal tráfico de las personas que manejan las motos que a veces hasta cometen faltas contra el reglamento de tránsito operativos se ha realizado detección y retiro de parantes se han llegado a ubicar 7 control de motos lineal se han controlado 29 motos sin novedad así como vehículos mayores 49 sin novedad construcción civil se han confrontado durante la semana 36 obreros sin que se hayan presentado requisitorias intervenciones durante el patrullaje integrado con la comisaría de San Antonio y el escuadrón de los halcones se sorprendió merodeando a una persona de sexo masculino y actitud sospechosa y al ser intervenido se identificó como Jonathan Gómez Espinosa de 27 años fue trasladado a la comisaría de San Antonio y se verificó que se encontraba con requisitoria solicitado por el 32 juzgado penal de Lima por delito contra el patrimonio Amado incendio el vehículo de propiedad del señor Cosme Mauricio de nacionalidad ecuatoriana se estaba incendiando a la altura de la cuadra 2 de la avenida Villarán llegaron personal de serenazgo policía nacional y bomberos controlando el siniestro recuperación de vehículo el sereno motorizado de servicio constató la presencia del vehículo Nissan color rojo de placa BOL442 estacionado frente a la parroquia Santa Rita de Casia consultada la central se comunicó que el vehículo había sido robado el día 17 de septiembre en el distrito de Surquillo se ubicó a su propietaria y fue trasladado a la comisaría de San Antonio para su devolución eso es todo señor gerente municipal muchas gracias señor Pinzaz si alguien tiene algún comentario desea añadir algo a lo dicho hasta ahora no entonces si no hay más intervenciones damos por concluida la reunión del comité distrital de seguridad ciudadana del día de hoy y nos vemos el próximo viernes gracias